Hola, soy Erika Velásquez, directora general del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, este 23 de marzo iniciamos la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Esto implica que para protección de nuestras usuarias, de nuestro personal y de toda la ciudadanía, acataremos las instrucciones del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, así como del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Por lo que a partir del día de hoy, nuestro horario de servicios será de las 8 a las 15 horas. Sin embargo, no debemos de olvidar que nos encontramos en alerta de violencia de género y que la violencia contra las mujeres es también una pandemia. Por ello, es importante que sepas que durante crisis, confinamientos y aislamientos, la violencia aumenta y que estas circunstancias pueden ser de gran riesgo para mujeres y niñas que vivan con sus violentadores. Por ello, te recuerdo que estamos para atenderte y que puedes llamar al 911 y pedir que te comuniquen con nuestras profesionistas en la Línea Telmujer. Ante cualquier situación de violencia que vivas, ansiedad o depresión por el aislamiento, también puedes mandarnos un inbox al Facebook de Ayuda en Línea Telmujer. Aquí seguimos trabajando para ti y te pido que estés pendiente de nuestras redes sociales y compartas la información con quien creas que pueda necesitarla. Por ello, les invito a que nos sigan en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, arroba imesslp y en nuestro Instagram, instituto-mujeres-slp. Estamos en contingencia, pero también estamos en alerta.